La tradicional Batalla de Flores de Valencia vive hoy su 125 edición, este año con un recorrido más largo para que pueda participar más gente. Cerca de 1.500 personas que abarrotan ya el Paseo de la Alameda. Tony Esteve, Buena Vesprada, ¿cuántos clavelones se lanzarán hoy allí? Cantidad suficiente para asustar a más de uno. Alrededor de un millón de clavelones naranjas y amarillos pondrán la nota de color en este entrañable acto con el que finaliza la Feria de Julio de Valencia. Después de este desfile de carrozas tiradas por caballos en el que participa gran parte del mundo fallero y del resto de las fiestas de Valencia, se iniciará la Batalla de las Flores. Paraguas, raquetas, sombreros, cualquier instrumento es bueno para atacar o defenderse de estos proyectiles que hoy perfuman este Paseo de la Alameda de Valencia en esta curiosa batalla donde no hay ni ganadores ni perdedores.